En el marco de la rendición de cuentas realizada por el personero del municipio de Florencia, Héctor Mauricio Cuellar Pinzón, se conoció el trabajo realizado por el representante de este Ministerio Público. En el marco de la rendición de cuentas realizada por el personero Héctor Mauricio Cuellar Pinzón ante el Consejo Municipal de Florencia, se conoció el trabajo realizado por el Ministerio Público durante el presente año. El día de ayer estuvimos ante el Consejo Municipal de Florencia rindiendo cuentas de la gestión del año 2016, mostrando las cifras de atención a la población florenciana, las acciones también tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de las víctimas del conflicto armado y todas aquellas funciones que por ley se nos han encomendado, como lo es también la parte de las investigaciones disciplinarias en cuanto a los fallos que proferimos el año anterior. De igual modo se conocieron algunas denuncias por parte de los ediles, entre ellas las dificultades en dos instituciones educativas de la capital. Dentro de esta actividad conocimos unas denuncias muy puntuales por parte de los concejales, entre ellas la dificultad que persiste con los docentes, o mejor con los intérpretes, y los modelos lingüísticos de la institución educativa Juan Meditrés, con respecto a los jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad auditiva. Es allí como la personería pues ya ha iniciado, ha elaborado una acción de tutela, en la cual pues fue fallada a nuestro favor y en favor precisamente de los jóvenes que estamos representando en esta acción. Igualmente se denunció por parte del consejo de forma mayoritaria la dificultad que han escuchado por parte de los padres de familia y de los estudiantes del técnico industrial con respecto a la falta de la alimentación escolar, en lo que tiene que ver con la jornada única, en donde también el día de ayer la personería adelantó una acción de tutela, representando a los estudiantes de este colegio precisamente porque se están viendo afectados en su igualdad. Y sobre este tema el personero dio a conocer que el Juzgado Sexto Penal Municipal ordenó una medida provisional inmediata para que los jóvenes no sigan siendo afectados. Asimismo, que ante la dificultad en el nombramiento de los intérpretes del Colegio Juan XXIII, la personería procederá con incidente de desacato. Al parecer han ido nombrando de forma paulatina a uno de estos intérpretes, pero aún no han terminado este proceso de contratación. Vale la pena decir que son ocho los expertos en la materia, intérpretes de simbolos lingüísticos, y hasta el momento tenemos conocimiento de que se han contratado la mitad de ellos. Es decir que no se ha cumplido con esta orden judicial, y por lo tanto vamos a proceder realizando el incidente de desacato, por cuanto creemos que tuvieron tiempo suficiente, como lo fue la Semana Santa, para poder adelantar todos esos trámites contractuales. Finalmente, Héctor Mauricio Cuellar reiteró que ante la insistencia de la ciudadanía y los concejales, la entidad ha decidido visitar nuevamente la alcaldía y la misma institución educativa.